El Presidente Constitucional de la República, Pedro Pablo Kuczycki, y la Primera Dama de la Nación, señora Nancy Lange. Muy buenos días, distinguida concurrencia, señores oficiales generales, oficiales superiores, oficiales y seccionarios del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Con la presencia del Brigadier General CBP, César Antonio Ley Arias, Comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, hacemos esta mañana un alto en nuestras tareas para recibir muy emocionados la presencia física del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, señor Pedro Pablo Kuczycki Goddard, y de la Primera Dama de la Nación, su señor esposa, Nancy Lange. La presencia del señor Presidente de la República en nuestra casa tiene un doble significado. Primero, porque es la primera vez que nos honra con su presencia. Y segundo, porque lo hace precisamente hoy, en el Día del Bombero Voluntario del Perú, en nuestra fecha, por el 156 aniversario. Recordamos todos que la última visita presidencial a este recinto tuvo lugar hace 12 años, un 5 de diciembre del año 2004, con la visita del expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique. Es por ello, señor Presidente, que hoy celebramos jubilosos vuestra presencia y de la Primera Dama de la Nación. Para la bienvenida y saludo oficial de los bomberos voluntarios del Perú, dejo en uso de la palabra a nuestro Comandante General, Brigadier General CBP, César Lig Arias. Excelentísimo señor Presidente de la República, señora Primera Dama de la Nación, damas y caballeros. En mi condición de Comandante General, recibo a usted, señor Presidente, el saludo cordial de nuestra institución, que en este día tan especial, celebramos 156 años de creación de la Primera Compañía de Bomberos, la Unión Chalaca y Día del Bombero Voluntario Peruano. Hace ya más de un siglo y medio, la historia registra que un puñado de ciudadanos peruanos y extranjeros hizo realidad la noble iniciativa de fundar una agrupación de voluntarios capacitados para salvar vidas en caso de incendios. El resultado de este gesto inolvidable es el Cuerpo General de Bomberos Voluntario del Perú, que hoy posee 231 compañías de bomberos y suma 14.000 efectivos totalmente entrenados, hombres y mujeres, que ponen la devoción al deber por encima del riesgo personal. Diariamente nuestro personal cumple misiones riesgosas, atención de emergencias médicas, salvando vidas y actúa en temas de prevención y extinguir incendios con un gran alto nivel de integra y por estos trabajos no recibiendo ni un centavo. Fruto de esta vocación, en estos 156 años de vida institucional, son muchas las vidas, las propiedades que se han salvado, poniendo en riesgo nuestros bomberos su propia vida, lo que debe motivar una profunda reflexión. Después de un periodo muy difícil, ahora vivimos momentos de enorme importancia, pues el Cuerpo de Bomberos Voluntario del Perú está en un proceso de modernización integral que le va a permitir redefinir su futuro. En tal sentido, señor Presidente, informo a usted que estoy demandando de todos y cada uno de nuestros efectivos el máximo apoyo para llevar a cabo los necesarios cambios, especialmente a los viejos bomberos voluntarios. Entonces, les pido ceder el paso a las nuevas generaciones para que tomen ellos la nueva rienda de nuestra institución. Tenemos un contingente de oficiales jóvenes, todos ellos y la mayoría con estudios profesionales, que tienen la sagrada misión de redefinir el presente de nuestra organización y proyectarse a un futuro mejor. Excelentísimo señor Presidente de la República, para que este cambio en favor de la sociedad sea posible, le solicito a usted la ayuda necesaria a través de normas legales precisas y el financiamiento necesario que nos permita lograr el desarrollo de nuestra institución para poner muy en alto nuestro nivel de eficiencia de nuestros efectivos, que en este año registramos cientos de mil emergencias a lo largo del territorio nacional. Señor Presidente, sea usted bienvenido. Muchas gracias. Nuestro Comandante General hará entrega al señor Presidente de la República y a su señor esposa, señora Nancy Lange, de unos presentes, como recuerdo imperecedero de vuestra gentil visita a nuestro Comando Nacional. Adelante, por favor. Señor Presidente, la historia de nuestra institución. A la señora Nancy Lange, doctor Comandante General, un presente recordatorio, con mucho cariño, de los bomberos voluntarios del Perú, por esa identificación que tiene con nuestra institución. Una palabra, por favor. También una casaca de bomberos voluntarios, para la señora Nancy Lange y el señor Presidente de la República. Señor Presidente, se va a proteger de todas las instituciones. Señor Presidente. Señor Presidente. A continuación, damas y caballeros, escucharemos las palabras de la señora Nancy Lange, primera dama de la nación. Adelante, por favor. Buenos días, amigos. Les agradezco de todo corazón el haber invitado a participar en esta ceremonia. Mi familia, de un pueblo humilde, de una zona rústica en los Estados Unidos, está muy lijada a la labor de los bomberos. Mi padre y mis tíos fueron bomberos. Mi hermana es enfermera, y fue personal de ambulancia por muchos años. Por eso, me identifico tanto con cada uno de ustedes. Ustedes son grandes amigos de verdad, dispuestos a atender esa mano amiga a personas que muchas veces ni siquiera conocen. Yo quisiero ayudar a los bomberos. Ustedes necesitan nuevos uniformes y mejor equipamiento. Vamos a trabajar juntos en los próximos años. Muchas gracias y feliz día, bomberos del Perú. Muy agradecido, señora Nancy, por esas elocuentes palabras hacia nuestra institución. Invito a continuación a hacer uso de la palabra al señor Don Pedro Pablo Kuczynski, presidente constitucional de la República. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación al brigadier general ley. Y, felicitaciones, él viene de Suyana, y en la campaña del 2011, yo estuve en Suyana varias veces, en esta también, y me perdí en el mercado. Y no encontrábamos la salida. Y al final le pregunté a un bombero, porque había realmente un calor brutal ahí, era más de 40 grados, y yo dije, si algo se incendia aquí, sería una tragedia. Y lo felicito por su nombramiento, su elección. Todos sabemos que se necesita mucho más para que los bomberos puedan funcionar con tranquilidad, porque están en una actividad que es intranquila por definición. Y siempre pensamos en incendios, pero también hay muchas otras cosas que hacen los bomberos. Yo cada vez que abro el periódico y veo que un bus se desbarrancó en la sierra, 10 muertos, 20 muertos, 30 muertos, exceso de velocidad, o no agarró la curva bien, o el chofer estaba cansado, y son los bomberos que tienen que ir al fondo a recoger los cadáveres y los heridos. Es una labor dificilísima, dificilísima porque además son lugares a veces muy apartados. Y todos sabemos que necesitamos más estaciones de bomberos. En el Perú, con una población que es casi el doble de la de Chile, tenemos la mitad de estaciones de bomberos. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es tener más estaciones de bomberos, más equipamiento. El tema de los uniformes es muy importante porque en la última reunión que tuve en Palacio con algunos de ustedes, me explicaron que los uniformes tradicionales rojos pesan mucho más que los nuevos uniformes que son hechos de queblar, y que son mucho más livianitos, mucho más fáciles de trabajar con ellos y tenemos que ir hacia eso. Vamos a ver cómo conseguimos el apoyo del sector privado en una cuota inicial ahora en esta Navidad, cómo conseguimos más plata del presupuesto. Lo bueno de tener un presidente de la República que ha sido ministro de Finanzas es que por lo menos conoce un poco los recovecos del MEF para tratar de sonsacarles la plata. Y yo me voy a ocupar de eso porque yo sé que ustedes necesitan mucho, mucho, mucho y además, como son voluntarios, están donando su tiempo para una actividad patriótica denodada, completamente sin interés personal. Y por eso les quiero felicitar. Y tenemos que trabajar también en la prevención. En el Perú hay mucho descuido. La gente deja los papeles tirados, no se hace la limpieza a tiempo, hay basura por todos lados, las causas de los incendios a veces no se conocen, como por ejemplo el que reclamó la vida de los tres bomberos hace un mes atrás, hasta el día de hoy no se entiende muy bien qué pasó, el cine en Miraflores el otro día, y en fin, una serie de acontecimientos. Los mercados, por ejemplo, son un lugar de posibles incendios y tragedias. Yo tengo un consejero presidencial que se ocupa solo de los mercados y de la basura, porque yo creo que son unos temas centrales para el ciudadano de a pie. La mayoría de la gente compra en los mercados, no en el lindo shopping que está ella al frente, y tenemos que resguardar nuestros mercados, tenemos que reducir la basura, tenemos que mejorar la vivienda también. Hoy hay muchas casitas de madera que se ponen en las laderas de los cerros y que son en realidad unas trampas mortales en caso de un incendio. No deberíamos ir cambiando todo eso. O sea, la prevención es un tema también muy importante en el cual queremos trabajar. Cuenten con mi apoyo. Vamos a ver exactamente cómo lo concretamos en equipo, en uniformes, en más estaciones, más apoyo logístico. Estaba hablando con el comandante general en la entrada, los nuevos aviones de carga que compró el gobierno anterior, estos aviones turbohélice italianos, pueden ser equipados con equipos contra incendios forestales. Entonces, antes de la próxima temporada, vamos a ver cómo adquirimos esos equipos. Son cuatro aviones, eso ya serviría para algo, porque en esta última faena que ha habido no se pudo hacer gran cosa. Es casi imposible. Cuando la temperatura es 40 grados y todo está seco, los algarrobos y la maleza, pues, vuelan. Entonces, vamos a trabajar en eso también. Los quiero felicitar. Están en existencia desde 1860. Es un buen rato. Mi abuelo nació en Polonia en 1845. O sea, yo puedo decir que soy más viejo que ustedes, por lo menos por ascendencia. Pero es, pues, otro mundo. El de 1860 era otro mundo. El Perú ya estaba adelantado. Ya había tranvía. Poco después hubo la electricidad, el agua potable. Y ahora tenemos que recuperar el tiempo perdido. Tenemos mucho, mucho, mucho que hacer trabajando juntos y apoyándolos a ustedes. Les agradezco y les felicito por este importante aniversario. Habrán muchísimos más y yo estaré con ustedes. Gracias. Hemos escuchado las palabras del señor presidente de la República. Muchas gracias por su saludo y por tomado de vida nota de los ofrecimientos, señor presidente. Ahora tengo que ir a juramentar el nuevo ministro de Defensa. O sea, voy a tener que irme en un ratito. De esta manera, damas y caballeros, ha concluido esta breve ceremonia. Gracias infinita, señor presidente de la República, señora primera dama de la Nación, que han tenido la deferencia de presentarnos personalmente en vuestro saludo en esta fecha tan importante para los bomberos voluntarios del Perú. Se procederá en inmediato a departir con nuestros minutos invitados. Muchas gracias, señores oficiales generales, oficiales superiores, señores periodistas. Muchas gracias a todos. Adelante. Gracias. 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 Gracias.